La Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Querétaro es una zona protegida que alberga más de 3.842 especies de flora y fauna nativa de la zona. Preservarlas es el principal objetivo de Olga Roldán y el Grupo Ecológico Sierra Gorda. El Grupo Ecológico Sierra Gorda está encabezado por la maestra Pati Ruiz Corzo. Ella comenzó hace 36 años a trabajar en la conservación de la Sierra Gorda. Y pues son diferentes vertientes, como ya lo comentábamos, desarrollo turístico, educación ambiental, protección de tierras para la conservación para la fauna silvestre, regeneración de suelos. Gracias al trabajo de esta ambientalista queretana se ha desarrollado una red de microempresas beneficiando a más de 250 familias en Jalpan de Serra, Arroyo Seco, Pinal de Amoles, Landa de Matamoros, Peña Millar y Gilitla en San Luis Potosí. El Grupo Ecológico Sierra Gorda a través de la parte de mejoramiento comunitario trabaja con diferentes proyectos. Tenemos tres vertientes, la ruta del sabor, la ruta artesanal y la red de hospedaje. Por su compromiso con el medio ambiente y conservación de la Sierra Gorda, Olga Roldanes, ciudadana del año en Querétaro.